Bueno y ahora continuamos aquí con nuestro programa y vamos a pasar a hablar sobre el medio ambiente, los tremendos daños que estamos causando, pero lo mejor de todo es cómo podemos contribuir a proteger nuestro medio ambiente. Y está con nosotros el señor Álvaro Sánchez, él es director de equidad ambiental para Uplift California. Y bueno, antes de darte la bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Es un placer tenerte aquí. Y me quería pasar algo que vi en tu página de internet que dice, algo increíble está comenzando en California, estamos limpiando nuestro aire al cobrar a los que contaminan por el daño que causan y usando ese dinero para revitalizar nuestros vecindarios con buenos trabajos, nueva inversión y un aire más saludable. Explícanos más sobre esto, a quiénes que ustedes le están cobrando este dinero y cómo lo están utilizando para beneficiar a la comunidad y al medio ambiente. Sí, pues muchas gracias, Ira. Aquí en California estamos en la vanguardia de lo que estamos haciendo contra el calentamiento global. En este estado, hace dos años pasamos una ley que se llama SB535, la cual le cobra a los que contaminan, las industrias que contaminan al estado. Y ese dinero lo utilizamos para invertir en las comunidades que más lo necesitan para diferentes tipos de proyectos. El estado de California es el que le cobra a esas compañías, corporaciones. Y nosotros utilizamos el dinero para diferentes tipos de proyectos como las viviendas cerca de la transportación pública, la energía solar, transporte público, carros eléctricos, plantación de árboles y muchas más cosas que están limpiando a nuestra comunidad. Ok, ¿cómo determinan ustedes el nivel de contaminación que causan estas corporaciones? Pues mira, los científicos del estado de California tienen muy buenas herramientas para medir exactamente cuánto están contaminando. Y específicamente así es como se les cobra. Mientras más contaminen, más tienen que ellos pagar para este tipo de proyectos que nos van a ayudar. Ok, ¿cómo podemos ver entonces nosotros cómo ustedes utilizan el dinero? Pues tú lo mencionas que es construyendo viviendas cerca de lugares de transporte público, todo lo que acabas de mencionar. ¿Nos puedes dar ejemplos específicos dónde los vemos, dónde los encontramos, cómo tenemos nosotros acceso a todos estos proyectos y beneficios para la comunidad? Sí, mira, pues hay dos maneras ahorita. Uplift California, que es el sitio de página de web que nosotros creamos, es un lugar donde la gente puede visitar esa página de web y ver historias de cómo están impactando estas inversiones a la comunidad. Esa es una manera. La otra manera es que apenas escribimos un reporte que da detalles de 10 inversiones que hicimos el último año en diferentes tipos de proyectos. Y ahí es otra manera en cómo se puede dar cuenta la comunidad de cómo estamos invirtiendo ese dinero. El Estado tiene que crear nuevas herramientas para que nosotros tengamos más y mejor idea de cómo se está invirtiendo todo esto, pero por lo menos ahorita tenemos esos dos recursos. ¿Cuánto tiempo tienen ya con toda esta campaña? Es muy nueva. El Estado apenas empezó a recolectar este tipo de dinero hace dos años. Y este año último, el 2014-15, fue el primer año en que se distribuyó el dinero hacia las comunidades. Y estamos hablando de muchas comunidades de bajos recursos, muchas comunidades latinas en California, en el Valle de San Joaquín, en Los Ángeles, en San Diego, en el área de la Bahía, donde este tipo de inversión va a tener mucho impacto. Claro, que sí, mucho impacto. Y aparte que, pues me imagino también toma tiempo, ¿no? Desde que reciben este dinero, encuentran en qué proyecto lo van a utilizar y se puede desarrollar este proyecto, pues es un proceso que no es de un día para otro, pero que ya está en efecto. Sí, claro. Pero hay ciertas cosas que van a ser más inmediatas. Por ejemplo, hay reembolsos para el consumidor para comprar vehículos eléctricos. Por ejemplo, si hay una persona que tiene un vehículo que contamina bastante y ya no pasa el smog check, puede deshacerse de ese vehículo y recibir un reembolso del Estado para poder comprar un carro eléctrico, ayudándole a la familia a consumir menos gas, menos gasto para ellos y tener un carro que es más cómodo y que pueden depender de él más. Eso está muy interesante y tal vez tenemos mucha gente en casita que está diciendo, ay, pues yo tengo mi carrito viejo y que sí, pues ya está contaminando mucho, pero ¿cómo le hago? ¿A dónde busco esta información? ¿A dónde puedo? Pues yo tener todo. Lo más importante, nuestro punto aquí es que nuestra comunidad esté bien informada. ¿Dónde pueden ellos encontrar este tipo de información? Pues les recomiendo a todos que visiten a upliftcalifornia.org y tenemos una página en español igual, tenemos un enlace donde uno puede tener acceso a la página de español y ahí vamos a tener todos los recursos para los consumidores, donde pueden ellos tener más información de cómo tener acceso a este tipo de reembolso. Excelente. Bueno, nosotros lastimosamente se nos está acabando el tiempo, pero recordarle a la gente que lo que ustedes pueden hacer de su parte es salir a votar. Para todas aquellas personas que tienen la oportunidad de salir a votar y pues que se informen más sobre estos temas, ¿no? Para que puedan votar por el candidato indicado. Sí, exactamente. Es muy importante que seguimos apoyando nuestro liderazgo en este asunto y que pongamos a nuestras comunidades enfrente de lo que tenemos que hacer para limpiar nuestro planeta. Listo, pues muchas gracias. Continuamos con más. Gracias.